Mayrish Films presenta La Pantera Rosa en Choque Rosa Buenos días. Veo que está descansando. ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? ¿No le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada cuando existen personas que están trabajando, haciendo algo durante su tiempo libre, mientras usted está desperdiciando lastimosamente? Pero me imagino que tiene derecho a ser aragán y perezoso si así lo desea. Muy bien. Veo que al fin decidió hacer algo. Decidió cambiar de lugar. Pero después de todo es su tiempo y puede hacer con él lo que desee. ¿Verdad? ¿A qué le parecería, por ejemplo, bajar al sótano y buscar un poco de madera y herramientas? Estoy seguro de que podría construir algo muy útil. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Una sierra eléctrica! ¿Eh? Me parece muy bien. ¿Sabe cómo usarla? ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Se cansó ya? ¿Va a permitir que la venza una pequeña cosa? ¡Ja! Prefiere perder el tiempo, ¿eh? Aunque siempre hay algo que hacer en la casa. Por ejemplo, usa una molesta ducha que gotea. Cualquiera puede componer una cosa como esa con toda facilidad. Es un derroche pagar a un plomero siete y medio dólares por hora. ¿Eh? ¿No lo creen? Tienes razón. Hay que dejarlo para un experto. ¿Pero siete y medio dólares por una hora? No, 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 no. Realmente es demasiado caro para un trabajo tan sencillo, ¿eh? ¡Vamos a la obra! ¿Está totalmente tapado? ¿Cinta? ¿Pero cómo va a componer una tubería con cinta? ¡Ja, ja, ja! Me gustaría verlo. ¡Qué mal carácter! Bien, ahora puedes descansar para ver el partido. Patatas fritas. Patatas fritas. Patatas fritas. Patatas fritas. Y ahora tendrá que secar toda la casa. ¿Lo ves? ¿Pero qué sucede con esa luz? Quizás se trate de la lámpara. Lo único que hay que hacer es cambiarlas. Fácil, ¿no? ¿Qué busca ahora en ese viejo baúl? Es un lugar muy extraño para guardar una lámpara, ¿no lo creen? ¡Uy, una escopeta antigua! ¡Ya sé! Usted colecciona armas de fuego. Oh, sí, es una gran ocupación. ¿Ira de cacería? ¿Quiere un conejo? Ah, y por supuesto que está prohibido disparar armas de fuego en la ciudad, ¿verdad? Ah, perdón, debo marcharme. Él se está haciendo tarde. Reflexione. No lo haga, por favor. Piense que la ley lo perseguirá. ¡No! 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 Gracias por ver el video.